A ver que hay, Shurima, arenas movedizas, si no tiene un limpiador magnético, es una mierda Esta, de una, el charco escurridizo, el charco escurridizo es lo mejor y el que elija otro está trolleando ¿Qué hace ese doctor? Meguen, chijo de gran mierda, boludo, amigo, bueno, buenísimo, buenísimo Me sirve que me den una mano con el disco ¿Qué hace este doctor? Mechengue, hijo de mierda, llega a salir, lo voy a odiar toda la vida ¿Por qué eligen Noxus? ¿Qué hay en Noxus? Y ha salido esa mierda, que lo parió, esa mierda, mira, que hijo de mierda ¿Qué tenemos para ganar una banda de oro? ¿Y por qué lo he puesto al frente a este culiao? Bueno, ojo, Tarik de entrada Un Rek'Sai también, como para armar tres vacíos No es mala, eh, un Chogat Y chao Bueno Antes hablo Tarik con una sanguinaria Aunque podría hacer esto para tener vacío de una Por las dudas No podré que te consuma No poderé que te consuma Y no poderé que te consuma Es hora de las decisiones de la Singulunia Y no manos no es que me van a hacer más vacío no me van a hacer más vacío la derrota de una ficha una derrota de dos fichas de dos fichas de dos fichas buenísimo 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 buena derrota buena derrota buena derrota ya subiendo a nivel 4 lo metemos al tarik y estamos bien muy un casa de m van a hacer armar vacío boludo le van a hacer arma vacío el juego me está diciendo que juegue vacíos quien más está armando vacío si alguien más está armando vacío pero me está dando el juego para armar vacío y no lo puedo ignorar no lo puedo ignorar boludo no lo puedo ignorar no lo puedo ignorar vamos a ganar no quería pero bueno pero si el juego me está incitando a armar vacío amigo no me queda de otra puedo ir por ese velcos podría ir por ese velcos velcos y aparte el ítem me recibe puedo armar un caribe de poder me va a servir no 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 me va a servir el caribe de poder pero bueno necesito un ítem de defensa para la front así que vamos a que hay otro chocat hay hay mira recién me sale la notificación boludo gracias por la suba amigo te mando un saludo amigo no quiero no quería saber si lo tenía dur y venosa la verdad no es un dato que me está interesando en este momento podríamos rodear el nivel bajo para completar el chocat pero tendría 6 si sacaría una caixa ahí sí tendría no mala pérdida mala pérdida de ésta a mí me engañan no 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 o no no i La Tristana está muy nerfiada Eh, ¿por qué ese individuo así? Termina perdiendo con las piedritas, boludo No me sirve esta chica Uy, otro Velcos Cholat Ehm Si estamos bastante bien, boludo Para hacer una composición que se usa mucho Necesitamos a la Kai'Sa, boludo Vamos a ganar este Entra Velcos ahora De una de cabeza entra Velcos Me gusta esto Entra Velcos Velcos nivel 2 Velcos nivel 2 Tengo 4 vacío ya 5 con el Kasadin Con el Kasadin que está esperando aquí 6 Si sacaría una Una Kai'Sa Esta partida está relativamente yendo sobre ruedas Quien más ha hecho mal azar es el que más daño está haciendo No 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 la habilidad al portador dentro de esa... que necesito? un velcos, pero ese velcos esta buenisimo porque aparte de que me sirve me sirve el item bueno vamos a llevarnos a la Lissandra que lastima que no nos sirve ninguna épica aquí pero este si no sirve porque necesito item para el Froin una redención en el Chogat o en el... si en el Chogat puede ser la redención Chogat perfecto o un Sephiroth redención, redención, vamos a poner el Chogat Rek'Sai nivel 2, perfecto otros 2 Chogat ok, un Chogat para el nivel 3 Malazar, perfecto Kasadin se va armando la cosa eh me falta... un Malizar, todo violeta ahí que clase de Duelinks es este? este es un Duelinks más... en volante digamos no es... va, no es en volante sinceramente es más, es enviciante eso sí che, no creo que ser capaz de sacar un Velcro nivel 3 no? un Velcro... nivel 3 no creo no? no creo no? no creo no? eh amigo, que es esta partida boludo? chispa Iónica raga dentro del hexágono vamos a meterle esto a una chispa Iónica y chao boludo qué es esta partida boludo? Chogat estoy muy cerca del nivel 3 me faltan 3... 3 Chogat no, Chogat ya está en nivel 3 este, el Velcro Velcro Kasadin ya está en nivel 2 esperando me falta un poquito más para el Malizar nivel 3 falta Kai'Sa, falta Velvet qué partida es esta boludo? necesitaríamos subir a nivel 7 más o menos para sacar a la Kai'Sa mira, un Malizar más a nivel 3 a nivel 2 venta 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 Shen nivel 3 Malizar venta bueno. de hecho, ya tengo los nivel 1 a nivel 3 así que... debería empezar a subir de nivel loco meter a este Empezó a subir, sí, sí, sí Y si sale Kaisa se va el Tarik No muere más ese Warwick Velcro Esa te la Kaisa ¿Qué partida es esta? ¿Qué partida es esta? ¿Qué partida es esta? No tiene sentido esta partida No tenemos Kaisa, pero tenemos la Velvet Pero necesito la Kaisa, boludo Le queda flama a la Velvet Sí que no, tengo esta mierdita La puedo sacar Tengo esto Le pongo esta a la Velvet Le pongo aquí a la Velvet No quiere salir la Kaisa Quiere salir la Kaisa Igual necesito dos Velcros también, ¿no? Dos Velcros sería una banda No necesito Sí, dos Velcros Necesito dos Velcros Porque aquí tengo uno Me faltan dos Y este le podría poner un filo de la muerte Pero necesito de ítem para Kaisa, boludo Yo estoy pensando Porque estaba pensando Hacerlo con un Shasuo Pero si me sale la Kaisa Y tengo chance de subirlo al Tari ¡Kaisa! 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 ¿A qué hora salgo? ¡A qué hora salgo! ¡A qué hora salgo! ¡No! ¡Me han sacado la Kaisa! Vamos a hacer esto entonces Porque ese es el SMA Venía derecho para la espátula Y a la SIR Lástima que no se puede hacer El emblema del Del vacío Otro Velcros Y otro Tari Otro Kazadin Tari Nivel 2 Kazadin Y bueno Shasuo puede ser Boludo Porque Shasuo es No pero No me sirve Shasuo No me sirve Shasuo No me sirve Shasuo No puedo creer Todo lo que estoy avanzando Sin la Kaisa Bro No muere más Ese Warwick Que pesado Ese Warwick Boludo No voy a hacer nada Aquí Vamos a hacerlo Le quitaron La bestia Wife Si Boludo Todos son las bestia Wife Aquí en esta Menos mal que Corrió un poquito Las cosas El filo de infinito De último Filo del infinito Necesito un guante Para eso Amigos Estamos muy bien En esta partida Boludo Muy bien Estamos Voy a esperar A tener Treinta De oro Porque Si voy a esperar Este Estas rotaciones No voy a usar A Shasuo Ya lo tengo Decidido Voy a quedar Con Tariq Así que Pero Necesito A Kaisa Tremendo El hit Tengo Necesito Kaisa Kaisa Entra Por Tariq O no Entra Por Tariq Entra Por Tariq No Y cuando Sube De nivel Lo meto A Tariq Vuelve Tariq Después Subimos De nivel Vamos subiendo De nivel Vamos subiendo De nivel Todavía Estamos Re bien De vida No nos Vamos A apurar Le puedo Meter Un Una Vesta Espinosa Este Y Un juramento El protector También le podría Poner No No le he puesto Va Hay dos Redención Le he puesto Soy un estúpido Le voy a sacar Y le voy a poner Redención Otro Igual Kaisa Está en nivel Uno Tiene un solo Ítem Como me gusta Que la Kaisa Se vaya Para la Mierda Boludo Me encanta Que la Kaisa Se vaya A la Mierda Boludo Si o si Emblema Necesito Si Boludo Esa es la Única Cagada Pero Ojo Que Puede Salir En la Ruleta Ahora Pero Ya Sería Mucha Suerte Sinceramente Aparte Venimos Con una Racha Ganadora Bastante Bastante Grande Esta La veo Difícil Boludo No le he sacado La redención Al Al Culeado Del Chogat Esta Difícil Esta No Re Difícil Esta Esta No Importa No Importa No Importa Importa No Importa Emblema De Vacío No Hay Emblema De Vacío Que Puedo Sacar Otra Kaisa Entonces Kaisa Con Emblema De Noxius No ¿Por qué Soy tan Manco Y le he hecho Pero No está mal Último Suspiro Para Kaisa Estaría Bueno También Rek'Sai Rek'Sai Mira Hace rato Que yo Lo Quería El Rise No Estaba Ahora Que No Lo Quiero El Rise Sale ¿Cómo Estás? No Juego El Tgt A ver Si Empieza A Morir Esta Gente Todo Bien El Che Hubiera Ahí Una Kaisita Nivel Dos Sería Buenísimo Che Rek'Sai Está Saliendo Una Banda Notar Y Ya Está Nivel Dos Si Amigo Me Gusta Mucho La Compuesta Pero Kaisa Está Nivel Uno Juntamos Uy Este Me va a matar Todo Depende De lo Rápido Que Castel La Kaisa Igual Velvet Aguanta Una Banda También Llega Salir Una Velvet Nivel Dos Me Muero Muerto Uy Si le Ganamos A esto Lo Sacamos Se me Hace Lo Sacamos Lo Sacamos Este Tiene Kaisas Este Tiene Kaisas Este Tiene Kaisas Vete Al Pingo Vete Al Repingo Te vas A la Mierda Te vas A la Mierda Chao 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 Vengan Las Kaisas Vengan Las Kaisas Tienen Que Venir Si o Si Las Kaisas Ahora Porque Este Hijo De Puta Tenía Todas Las Kaisas Ya Estamos Top 4 No Vamos A Llegar A 8 De Vacío Lamentablemente No Llegamos A 8 De Vacío Pero 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 Necesitamos Una Y Podemos Tener Al Al Reksa Y Al Kaisadin En Nivel 3 Mierda Mierda Shunke 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 No Bueno Guantecito No Me Molesta Tampoco No Guantes Quien No Tiene Nada Kaisadin Lo hubiese puesto Realmente A este No A ver Para Le pongo Al Bel El Riksa Kaisa Al Bel Claro No Me Salía La Palabra Hace Rato Tenemos Top 3 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 Top 3 Para El Vacío Top 3 Para El Vacío Creo Que No Llegamos A La Ruleta Boludo No Llegamos A La Ruleta Lamentablemente No Llegamos A La Ruleta Esto Se Va A Acabar Antes Me Parece Reksa Y Nivel 3 Necesito Kaisa Dame Una Kaisa Y Kassadin Sigue Saliendo Blu Poner La Kaisa Del Lado Del Ver Cross No Le he Puesto Me Re Colgado Te Visto Tarde Lo sacamos A Este Quedamos Top Dos Top Dos Nada 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 Mal Top Dos Si Llegamos A La Chuleta Si Llegamos A La Chuleta Perris Dale Kais Bien 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 Uh Mira Eso Eso Ahí Tengo Lle Dado A Ver Que Tiene Este No Este Está Está Re Difícil Mira Llegamos En La Chuleta Y En La Chuleta Hay Una Velvet Una Velvet Imagina Una Velvet Ahí Con Emblema De Vacío Lo Hacemos Mierda El Chaval Este Este Me Ha Ganado Hace Rato Doble Velvet Con Emblema De Vacío No Hay Velvet Y No Hay Emblema De Vacío Tampoco Vamos A Sacar Esto Para La Caixa Tampoco Tampoco el vago tendría que haber cambiado el lugar a la caixa tendría que haber cambiado el lugar a la caixa el juego me ha incitado a que juegue vacíos así que si él no le gusta lo hago este que juegue vacíos lo siento mucho el juego me ha insistido el juego no no le gano 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 pero estoy bien también aguantamos una ronda más caicita no hay velvet ok top 2 me regusta igual no me molesta hubiese sido lindo un top 1 pero un top 2 no me disgusta la verdad a nada boludo a nada de vida ha quedado el compadre a nada de vida quedó el compadre ese la partida más larga que jugué en mi vida de esto nunca llegó a nivel 9 velvet nivel 2 o una caixa nivel 3 que está muy difícil que me toque muy difícil otro guante pero a quien le doy a este porque no el pueda el castering no me ha salido lamentablemente ya tiene ítems si una rex hay uy no he puesto mal las cosas bueno aquí se decide creo que la penúltima ronda si llegamos a pasar de esto pero no creo pero vamos a ver no le hemos bajado le hemos bajado el front line salimos top 1 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 top 1 dos veces seguidas gente top 1 aguante el vacío loco top 1 bueno que bien que hemos jugado es no 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 no